Nos acompaña también el maestro Rodrigo Morales, quien es el secretario de planeación de la universidad, el que nos autorizaba los recursos para este congreso de la universidad. También un aplauso para ustedes. Nos acompaña nuestro secretario académico, el doctor Pedro Moscada, quien también ha sido un pilar importante para la realización de este evento. Un aplauso para ustedes. Y luego nos queda presentar a nuestra querida rectora, la rectora de la Universidad del Caribe, la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira. Un fuerte aplauso.